Hola, hola, hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a un video más, muchas gracias por estar aquí, por si no me conoces, mi nombre es María José, he estado bastante ausente y bueno, nada, hoy es 4 de julio, ya mi cumpleaños y bueno, aquí voy a aplicarme mi rutina diaria, este, cremita, que es humectante, hidratante, porque la verdad, este, me ayuda mucho para mi piel, mi piel es grasosa, pero también a la vez, este, seca, entonces, huele súper delicioso, huele a vitamina C, miren, esta es la marca. Ya me había aplicado esta, porque esta demora un poquito para secarse, este es ácido hialurónico, ya lo tengo por aquí, y me voy a aplicar este protector solar, lo acabé de comprar, este lo compré el domingo, tiene un poquito de color. Me gusta porque es suavecita, 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 es para no tener la cara lavada, así, entonces, esta me ayuda bastante. Me tengo que sacar las cenas, le voy a decir a mi hermana que me las saque, para que se vea súper bien. Unos paredes. Hola, ¿cómo estás? Gracias, gracias, mi vida, muchas gracias. Hola, mi mamá, mi hija, entonces me tocó parar un momentico, este, el video, y miren, ayer me pinté el cabello de negro, ayer me lo pinté, y me hice un tratamiento, masaje me apliqué, y bueno, me planché el cabello, y mi hermana me ayudó, ya cuando iba por la mitad, me ayudó porque la verdad cansa, y me corté las, me corté como tres dedos, porque ya lo tiene bastante largo, entonces ya me pesa, me pesa, y mi hermana, así fue como quedó. Bueno, y por este lado iba con mi esposo en el motocarro, porque me dijo, este, vámonos para el centro comercial que te voy a dar tu regalito, y bueno, listo, aquí íbamos y llegamos a Gran Plaza del Sol, eso queda acá en Soledad Atlántico. Y bueno, por acá ya llegamos, y vamos a dirigirnos a Coa, a mí me encanta la ropa de Coa, sobre todo los suetercitos que son bien bonitos, frescos, y súper económicos. Amor, estamos aquí en Gran Plaza del Sol, vamos a ver, te voy a dar un regalo. ¿Dónde que estamos? Amor, estamos aquí en Gran Plaza del Sol, vamos a ver, te voy a dar un regalo. Amor, vamos a ver, te voy a dar un regalo. Amor, vamos a ver, te voy a dar un regalo. ¡Gracias! ¡Gracias! Les voy a mostrar uno de los setercitos que escogí, escogí dos de estos colores, miren escogí este que es marrón, dice Francia, muy hermoso, muy hermoso, entonces yo creo que este es el que me voy a colocar en la noche y está este que es como un colorcito como crema beige, pero es bien bonito. Y también estos zapatos mi esposo me los regaló, estos fueron los zapatos que mi esposo me encargó por una página, la verdad yo los quería desde hace rato y bueno los encargó y me llegaron y yo quedé sorprendida porque la verdad no me imaginé este regalo. Bueno entonces ese fue el regalo de mi esposo, los zapaticos y los dos setercitos, ahí tengo un jean, por eso no lo compré porque la verdad tengo uno ahí y me lo voy a colocar hoy. Voy a dormir a Jerónimo porque ya son como las 2 de la tarde, ya van a ser las 2 de la tarde, entonces ya está como molestoso, ya entonces para que en la noche no esté irritado, no esté llorando. Entonces nada, por acá ya empezó a llover, les voy a mostrar. Y ustedes dirán, ya vive en otra casa. Yo me mudé hace unos meses, por eso no le he hecho también el video porque mi celular no tiene como espacio para yo poder grabarles y todo, entonces le voy a hacer un videito contándole. O sea, no voy a hacer un video explicándole por qué no hice video, pero sí les voy a decir un poquito de lo que ha pasado, por qué no he subido videitos. Y bueno, nada, entonces quería este día hoy grabarlo para subirlo en YouTube y el día de mañana cuando lo quiera ver. Yo digo, fue un recuerdo hermoso, la pasé súper bien ese día. También grabé el año pasado y pues a veces lo veo y yo digo, ay qué nostalgia, hace un año y miren. Entonces por eso estoy haciendo este video, ya para el día de mañana verlo y recordarlo. Ya han pasado varias horas desde que le grabé el último clip. Voy a aplicarme las uñas de este color, es color novia. Así las tengo, miren, están bastante cortitas, entonces así me las voy a pintar. Y pues acá tengo una cortada que me hice en estos días y pues me duele bastante. Entonces, nada, así va. No, y me acosté porque como vieron estaba lloviendo, entonces bueno, nada, no tenía nada que hacer y aproveché. Jerónimo se durmió y me dormí yo. Entonces voy a pintarme las uñas. Y qué creen, miren lo que trajo mi hermana. Esta gaseosa. Va a colocar este feliz cumpleaños. También estos globos. Ay, qué bonito esto, Dani, ven. Y la vela volcánica. Ay, aquí hay más cosas, miren. Mecatos. De todito. Y por qué no trajiste el azul que más me gusta. Más melón. Un café para el tinto. ¿Para qué? Un café para el tinto de mi mamá. Ah, este es para mi mamá. Ay, no, qué cosa. Gracias, Dani. Entonces vamos a colocarlo aquí. Esto se tiene que quitar para colocarlo acá. Y los globitos. Bueno, este compartir lo íbamos a hacer en un restaurante, pero resulta de que mi esposo esta semana le toca de 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Entonces ya los restaurantes lo cierran máximo hasta las 11. Entonces él pidió como un permisito, pero se lo dieron a las 8. Y bueno, mientras que él viene se hacen las 9. Mientras que vamos al restaurante ya se hacen las 10. Y mientras que comemos ya cierran a las 11. Entonces vamos a estar comiendo como rápido, incómodo. Entonces dice mi hermana, la idea fue de ella, que para decorar aquí en mi casa y la comida se va a pedir a domicilio. Entonces vamos a ver cómo queda la decoración que ella me va a hacer. Esta es la idea que ella está viendo acá. Bueno, miren. Ya me maquillé. Este fue el que me hizo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ya estamos listos. Estoy esperando a mi esposo y ya mi mamá está acá. Mi papá falta. Falta mi cuñada, mi hermana y mis... Mi hermana y mis sobrinos. Y miren. ¡Hola! ¡Hola! ¡Son héroes! ¡Mira! 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 Y miren. Me coloqué siempre esta. Este suétercito, este jean y obviamente los zapatos. Y Jero está cambiado así. ¡Esta sí te gusta! ¡Dí hola! ¡Dí hola! Y bueno, miren. Así fue como quedó ya la decoración. Algo sencillo. Y cuando las cosas son sencillas, salen bien hermosas. Por acá estaba ya la torta. Alquilamos esa mesita para que se viera bien bonito. El regalito que me dio mi esposo. El detallito que me dio mi hermana. También mi papá me regaló la pizza. Bueno, ya que les voy a mostrar un poquito de la sección de fotos. Al rato llegó mi esposo. Como a las nueve y algo. Y alcancé a tomarme la fotito con él. Y la pasé súper chévere con la familia. Y bueno, le doy gracias a Dios por un año más de vida. Son 30 años. Y bueno, gracias a Dios por esto. Y gracias a ustedes por ver este video. Espero que les haya gustado. Y si fue así, los invito a que se suscriban. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!